Pandillero asilado en Estados Unidos, se mofa del Plan Control Territorial en El Salvador. El sujeto se hizo viral en redes tras amenazas de envuerta al tiktoker salvadoreño El Ricky. El individuo aseguró haber estado durante algunos crímenes cometidos en El Salvador. Medios locales refieren que el supuesto delincuente habla del asesinato de un cabo de la PNC y de un joven panadero, hechos ocurridos en el municipio de Aguilares. ¿Te diste cuenta del palme que pasó ahí enfrente de la diversión tropical? ¿El tipo que tuvo uno? Oh, sí, que... sí, sí. Ahí estaba yo, en ese entonces todavía. Sí, no, no. ¿El panadero que dejaron con todo el pan encima, delante de la cernera? Ahí estaba yo. Dice uno, la cagaste, moro, dijiste que eras 18. No, sigo siendo 18 R revolucionarios de El Salvador. Allá me brincaron, sigo siendo. Yo no tengo miedo, porque no tengo los huevos bien puestos. Ya ningún hombre en la tierra le tengo que rendir tributos, ni encármelo. Yo no tengo miedo a nadie. Yo hoy en El Salvador, yo allá crecí todo. Pero pues gracias a Dios nunca fui preso ni por homicidio, ni por pedir renta, ni por violar a nadie. Yo no soy salvadoreño, yo soy mexicano. Pero yo hablo para ustedes porque yo crecí allá. Yo crecí en Aguilares. Yo vine a los Estados Unidos con mi abuela, un 26 de diciembre. Yo cumpleaños los primeros de enero y mi abuela regresó el 30. El 30 regresó mi abuela y cuando regresó ella falleció en Benítez. Le pegaron seis tiros, está en YouTube. Debido a eso, a mí me dieron asilo político a algunos de los Estados Unidos. Entonces yo no puedo salir de los Estados Unidos a ningún otro país porque entonces yo corrompé. Aquí en Estados Unidos yo tengo asilo, yo tengo protección aquí. La implementación gradual del Plan Control Territorial ha permitido un cambio significativo en la forma de combatir las pandillas. En el territorio salvadoreño, más la ejecución del régimen de excepción establecido en marzo de 2023, generando resultados.